A la plata que vale cuánto por el la que me vinieron, 3-7 va a por el la, 3-7 va a por el la, 6-70, 6-50, 6-20, 6-100, 500 y 600 y 10-20, 30-40, 50, 50, 57, 10-20, 30-40, 50, 70, 80-98, 8-10 que no, 800 por lo que vean cada vez, 3-800, 8-100 y 2-3-800, no, acá por el señor, 3-800, 1-800, 2-3-800, 0-0-0-0-0-0-0, Gobini para 0. Bueno, feliz cumpleaños, felicitaciones Hugo y un remate bárbaro. Mauricio, primero les agradezco la visita, segundo, cumplimos 22 años, Macanudo, que no son muchos ni son pocos tampoco, hay que recorrerlos y el remate lo vi muy bien, muy firme y con mucha gente. Me quedaron las primeras palabras de arriba del carro, no sé si lo hacemos muy bien o muy mal, pero sí lo hacemos porque nos gusta y porque lo sentimos. No, no, sí, por supuesto, siempre digo lo mismo, no sé si lo hago bien o lo hago mal, pero hago lo que en realidad me gustó siempre, no de gusto, llevo en estos 52 años, aunque a vos te parezca mentira, llevo 52 años, haciendo lo mismo, yo entré a la Casa Arística en su momento, cuando era Osvaldo J. Arística y Sociedad Anónima, para anotar la hacienda que entraba a la feria, es decir, fui al correo, después a la feria y después hice todos los pasos que tiene que hacer cualquier persona para más o menos conocer qué es lo que está haciendo. No, 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 no. Hablábamos con los compradores y hablábamos con los invernadores, con el precio del gordo se están acomodando un poco los zapallos arriba del carro, porque eso le permite, me parece, tanto al invernador como al pilotero como al criador venir a comprar. No, no, por supuesto, vos fijate que el mercado está firme, por lo tanto, como el mercado está firme, por eso que están pagando estos valores, si no, cuando los números no le dan, los tipos bajan, pero acá no pueden bajar nada porque hay mucha gente que quiere reponer. El ternero está trazado, la vaca no, para bajar el ternero para un lado, la vaca para el otro. Como digo yo siempre, la vaca no tiene trazabilidad, guarda que no puede entrar en campo, no inscripto. Está con garantía de preñe, el ternero para bajarlo para un lado, la vaca para el otro, está para despetarlo el ternero, todo, todo el ternero está para despetarlo. La vi suelta en el callejón a la vaca, tiene un ternero excelente, muy parejo, mucha calidad, muy buena vaca y un muy buen estar vaca, 2,9 vale la vaca por irla, 2,770 la vi abrí, 2,700 regales de atar, 2,720, 740, 760, 780, 800, 840, 860, 880, 900, 920, 940 que no, 920 la derecha y va, 2,920, valen 3,200 pesos, 2,920, 20 va una, 920, 20 va y vende dos, y en 2,920 cayó la que vendí fue, 9,30, 9,40, 9,50, 2,940 para Álvaro César, gracias, gracias Antonio. Más tranquila la safra de este año, me parece que el productor está reteniendo más y está viendo a ver qué pasa. No, no, el productor de a poco no se desprende de todo, porque con los valores que tenemos, con un lote de animales, tira dos o tres meses y entonces va así, va sacando de a poco. El que se desprende de más hacienda es porque en realidad quiere aliviar la vaca o quiere abrir el parago un poco porque el invierno llega y entonces hay que prepararse para recibir el invierno con la vaca preñada y que tenga campo. Bueno Hugo, felicitaciones, la próxima fecha, 9 de abril. Si Dios quiere, el próximo 9 de abril le hacemos el remate siguiente.